Somos una aerolínea joven con historia. Hace 40 años, surcamos los cielos de Colombia y América, aportando a la construcción de los sueños de miles de personas y sus familias, a los proyectos de cientos de empresas y de sus trabajadores, a la recuperación de la salud de los seres queridos de tantos. Una historia que nos ha enseñado a conectar los destinos de personas con destinos geográficos. Somos ZARPA, las alas que unen fronteras, con la energía que mueve la pasión por hacer las cosas. Por eso, hoy nacemos como aerolínea, llevando los colores y el calor del sol, para transportarlos con calidez a vivir los más hermosos amaneceres y atardeceres. En los lugares más lindos de la Tierra. Entendemos el valor del tiempo. Por eso volamos directamente a tus destinos. En la comodidad de nuestros Jets Embraer 145 de 50 pasajeros. Para una atención personalizada. Llevándote más rápido y seguro a las vacaciones esperadas. A la reunión de negocios que construye futuro. A la atención en salud que nos fortalece y da esperanza de vida. ¡Bienvenidos a bordo! Hoy despegamos al futuro. Y todos ustedes hacen parte de esta tripulación. De esta familia. Un viaje inolvidable para ciudades y negocios, costumbres y decires, sonrisas, abrazos y saludos de todos los colores. En las alas del sol. De Zarpa, tu aerolínea. De Zarpa, tu aerolínea. De Zarpa. La gente se隻tório. De Zarpa. Gracias por ver el video